Recordemos que el pasado martes un ataque terrorista sacudió a las instalaciones del canal de televisión TC Televisión en Guayaquil, sumiendo a periodistas y presentadores en aproximadamente 15 minutos de angustia en pleno programa en vivo. Ante esto, pues, el ejercicio periodístico conlleva riesgos porque implica investigar, denunciar y cuestionar decisiones del poder político, económico, e incluso poner en evidencia hechos de corrupción, uso excesivo de la fuerza o también de carácter criminal. Para analizar este tema, estamos con Diana Romero, coordinadora de la Fundación Periodistas Sin Cadenas, una organización sin fines de lucro dedicada al periodismo de investigación. Diana, buen día. Le saluda Javier Méndez. Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal? Muchas gracias por el espacio. Diana, un gusto tenerla aquí. Periodismo en tiempo de crisis. ¿Cuáles son esas prevenciones de riesgos que debemos tener en este ejercicio tan difícil, ejercicio periodístico? Le escuchamos. Bueno, en primer lugar, nuestra organización tiene algún tiempo trabajando en temas de capacitación, en seguridad física y también seguridad digital. Tenemos algunos talleres que hemos realizado, hemos realizado incluso eventos con capacitadores internacionales como Oscar Martínez, que es un periodista de larga trayectoria en coberturas riesgosas como son las pandillas en El Salvador, temas de seguridad a nivel de Latinoamérica. Entonces, nosotros venimos trabajando desde hace algún tiempo en hablar de estos temas porque claramente desde hace más o menos desde que arrancamos a mediados de 2021, las cosas no se han visto fáciles y se ha podido notar que estas amenazas contra el periodismo en Ecuador han venido creciendo y se han venido manifestando y se han venido manifestando de diferentes maneras y cada vez más y más y más violentas. Entonces, ante este panorama, nuestra organización ha buscado prepararse de alguna forma y preparar a los colegas de diferentes partes del Ecuador, provincias, de las ciudades grandes, también de las ciudades pequeñas, de las zonas periféricas del Ecuador, para brindar justamente esta capacitación y brindar justamente esta alerta de que situaciones de riesgo, situaciones de peligro podrían darse o ellos podrían estar expuestos y creo que en este momento es muy importante que conozcamos al menos los fundamentos de lo que implica esta protección, esta protección en cuanto a digital, en cuanto a seguridad física, en cuanto, dime. Diana, y precisamente ante esto, ¿qué es lo que protege realmente a día de hoy al periodismo, a los periodistas, tanto en nuestro país como en la región? ¿Cuáles son esos derechos para quienes no lo conocen? ¿Y cuánto realmente se lo está aplicando en Ecuador a día de hoy y en la actual coyuntura? Bueno, en nuestro país el nuevo reglamento a la ley de comunicación habla de la creación de un mecanismo para la protección a periodistas. En papel es un mecanismo muy bueno que implica pues levantar la alerta cuando hay agresiones de cualquier tipo, implica que existan, este mecanismo lo integran algunas organizaciones del Estado, entre esas la Fiscalía General, el Consejo de Comunicación, que es su ente rector, y otras organizaciones que están relacionadas al ejercicio. Y la idea de este organismo es que justamente todas las organizaciones trabajen de manera conjunta para la protección a los periodistas. Entonces, lo ideal sería en este punto, en este momento en el que estamos viviendo, en este momento histórico, por llamarlo de alguna forma, sería que este mecanismo empiece a andar y empiece a funcionar correctamente o eficientemente dadas las circunstancias que tú mismo mencionabas al inicio de esta entrevista y todo lo que está pasando. Claramente lo que pasa en TC Televisión es una gran muestra, lo que pasó, mejor dicho, es una gran muestra del uso de la prensa como un blanco de los grupos de delincuencia organizada, pero también a nivel de provincia, a nivel de ciudades al interior del Ecuador o de ciudades más pequeñas, hay cosas que vienen pasando desde hace mucho tiempo. Recién hace unos pocos días tuvimos el caso de un periodista en una ciudad de la Sierra del Ecuador que tuvo que leer al aire, en vivo, un panfleto porque estaba amenazado por parte de grupos de delincuencia organizada. Entonces, esas cosas que tal vez no se conocen a nivel nacional, pasan y están pasando y el periodismo está sintiendo estas amenazas de parte de estos grupos irregulares desde hace al menos un año y medio, de lo que nosotros venimos reportando y de lo que nosotros venimos informando y haciendo nuestros cortes de agresiones mensuales. Esto, Diana, lo que mencionas pasó precisamente en la ciudad de Tulcán, en la provincia de Carchi, fronteriza con Colombia, precisamente un panfleto amenazante al leer un mensaje de grupos criminales, periodista de radio integración, tengo entendido, pero entonces los periodistas de nuestro país estamos expuestos, entonces, Diana, sin garantías de protección específica de parte del Estado ecuatoriano. En realidad, no. O sea, en realidad, como te decía, en papel hay cosas que funcionan y hay cosas que se han, o hay iniciativas que se han propuesto y cosas que se han hablado al respecto, no desde ahorita, sino, fíjate que cuando pasó lo de los colegas de Diario del Comercio en el 2018, también se creó una especie de institución que era el Comité Interinstitucional para la Protección a Periodistas, que realmente nunca funcionó, nunca arrancó, su funcionamiento pasó de institución a institución. Entonces, realmente no hubo nada que desde ese momento, que fue un hecho que marcó un antes y un después en la seguridad de los periodistas en Ecuador, eso debió haber marcado como la tónica de lo que iba a ser la protección a los periodistas en Ecuador de ese momento en adelante. Pero no fue así. Entonces, ahora nos enfrentamos a una situación nueva que en realidad no es tan nueva porque, como te digo, lo que ha sido es muy visible. Eso definitivamente ha sido muy visible, muy llamativo, ha llamado la atención de los medios de comunicación de todo el mundo. Pero para nosotros no ha sido tan nuevo. O sea, ya estas cosas vienen ocurriendo. Lamentablemente. Pero entonces, ante esto, y sabemos perfectamente que esto ya viene pasando hace ya algunos años, ¿quién no recuerda lo de los colegas de Diario del Comercio? Pero para cerrar la entrevista, ¿quiénes entonces, y de manera muy puntual, estimada Diana, ¿quiénes deben establecer entonces estos protocolos de seguridad para periodistas? Y por otro lado también, ¿cuándo es necesario hacer una pausa, sobre todo en ese periodismo de investigación tan riesgoso en estos tiempos? O sea, ¿quiénes son los llamados a protegernos a nosotros como personas que aportan a la sociedad y como personas de quienes depende un correcto funcionamiento de la democracia como somos los periodistas? Pues definitivamente es el Estado. El Estado es el llamado a precautelar nuestra seguridad, a precautelar nuestras vidas en situaciones de riesgo, a más bien apoyar a situaciones en las que el periodismo está ahí y está ahí para contar los hechos históricos, los hechos que están pasando. Me preguntabas también cómo podemos nosotros protegernos. Hay muchas formas, o sea, no podemos abarcar eso en cinco minutos de entrevista, pero siempre tenemos que tener en cuenta algo que es fundamental, que es una historia no vale la vida de un periodista. O sea, si vamos a contar algo que tenemos serias certezas de que esa historia podría arriesgar nuestra vida, pues no hay historia que valga la vida de un periodista, porque con periodistas muertos no existen historias que contar. Tenemos que estar vivos para trabajar y para poder contar las historias y para poder hablar de las cosas que pasan. Profesionalismo y también, por supuesto... Tener todos los cuidados posibles. Cuidados posibles. Porque, por supuesto, tenemos que precautelar nuestra vida. O sea, eso es todo. No existen historias con periodistas muertos, no existen. Tenemos que estar vivos. Diana, algunos temas pendientes, pero seguramente vamos a tener otras ocasiones para poder conversar y analizar. Un abrazo y muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, muchas gracias. Hemos estado con Diana Romero, coordinadora de la Fundación Periodistas Sin Cadenas, organización sin fines de lucro dedicada al periodismo de investigación.